Míralo, mira, mira qué pepino, vale, cógelos, mira, mira Manolo, mira, 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 mira qué pepino, mira, qué pepino, pero eso, si no, si vas delante, mira Manolo, mira qué exagerado, pero eso ves despacio, por favor, que te digo los vas a pisar, mira, aquí igual hay otro, no, esto es tronco, vale, pues aquí vas a coger bien, pero eso, con la calma, no tan si es, esa es esta, no, ya, así te la cuelo y me la echas en la mía, así te lo echo en la tuya, has visto, mira, ahí tienes otro, ¿qué? ¿dónde? debajo, mira qué exagerados estos, Manolo, qué guapos, mírate, mira, ¿eh?